Lo estamos viendo, se está analizando. Afortunadamente ya hay menos contagios, va bajando el efecto dañino de la pandemia en todo sentido y vamos avanzando en la vacunación. Queremos para finales de este mes tener ya vacunados a todos los mexicanos mayores de 18 años, estamos avanzando. Hoy tengo una reunión por la tarde para ver cómo vamos y cómo vamos a intensificar en estos días la vacunación para cumplir con el compromiso de que estén vacunados todos los mexicanos, aún con una dosis, antes de que finalice este mes. Luego tenemos que ver si de manera voluntaria, consciente, sin prohibir, porque está prohibido prohibir. Asisten los que ya tienen dos dosis, por ejemplo. Invitamos a que lo vean por las redes o por la televisión que interactúen con nosotros, los que tienen una sola vacuna. En fin, estamos viendo que los que están enfermitos que se queden en la casa y también cuántos pueden llegar, la distancia y todo lo que nos puedan recomendar los médicos. Pero sí hace falta ya, una asamblea informativa, amplia. Y lo voy a hacer no solo en el Zócalo, sino lo vamos a hacer después en todos los estados. En mis giras va a haber asambleas. A partir del 20, con eso empezamos. Sí, pero cuidadosas, dependiendo de las circunstancias.